Mientras tanto, desde Chalco, Estado de México, Luis Carlos Hernández. Luis Carlos, ¿qué nos tienes? Juan Pablo, muy buenas tardes. Un problema de salud muy grande aquí en el Estado de México, en Chalco, en la Colonia Culturas de México. Tenemos en las imágenes de Manuel García y atendemos esta denuncia que amablemente nos han hecho llegar quienes viven en esta zona acerca del desbordamiento de aguas negras. Un problema permanente. Nos han comentado los vecinos que desde hace años han denunciado que está colapsada completamente la circulación de las tuberías de aguas negras. Por lo cual, lo que pasa cada vez es que se sale de los registros e inunda las calles de esta colonia. Culturas de México son varias las calles afectadas. Y como tienes en las imágenes, Juan Pablo, incluso cada vez que llueve es por eso que las banquetas son tan altas. Pero tenemos también cómo llega incluso la marca del agua prácticamente hasta la mitad de las casas, lo cual ha sido un problema constante. Pero además de esto, ahorita que no es temporada de lluvia, se sale completamente el agua, las aguas negras que van en las tuberías. Les han venido a hacer algunos arreglos ahí, pues medio hechizos, pero no hay alguna solución. El olor, desde luego, es insoportable en esta zona. Huele muy mal y desde luego, pues no pueden pasar caminando por estas calles. Los vehículos tienen que pasar también con mucho cuidado, desde luego. Pero aparte, pues el problema de salud que se genera de esta agua estancada, que además son aguas negras, eso es importante decirlo, pues se vuelve todavía mucho más complicado este problema aquí en estas calles de Chalco, en el Estado de México. Un reporte que nos hacen llegar y que desde luego, pues estamos compartiendo para hacer un llamado a las autoridades. El reporte, la información que tenemos. Gracias, Luis Carlos Hernández. Gracias.